Quiero tu cuerpo junto a mi Las sombras van cayendo sobre la ciudad Me encuentro tan sola, cansada de pagar Sedienta de amor, de diversión Cuando te vi no quise más dar Nuestra es la noche, nuestra es la noche Nuestro momento lo vamos a lograr Tócame, tócame, quiero sentir tu cuerpo Mis manos sobre tu piel Tócame, hazlo ya Al despertar yo comprendí la realidad Él no estaba aquí, tal vez con otra soñará En sus brazos yo sentí verdadero amor Mi cuerpo vacío no tiene su calor Nuestra es la noche, nuestra es la noche Nuestro momento lo vamos a lograr Tócame, tócame, quiero sentir tu cuerpo Mis manos sobre tu piel Tócame, hazlo ya Tócame, hazlo ya Tócame, hazlo ya Quiero sentir tu cuerpo Quiero sentir tu cuerpo junto a mi Quiero sentir tu cuerpo Quiero sentir tu cuerpo Quiero tu cuerpo junto a mi Tócame, tocame, quiero sentir tu cuerpo Tócame, tocame, quiero sentir tu cuerpo Tócame, tócame, quiero sentir tu cuerpo Tócame, tócame, quiero sentir tu cuerpo Las emociones confunden mi ser Sé distinguir entre el dolor y el placer Como lo que sabe, rogaba por tu amor Mi cuerpo es tuyo, vuelve por favor Rogaba por tu amor, tócame, tócame, quiero sentir tu cuerpo Mis manos sobre tu piel, tócame, quiero sentir tu cuerpo